El Centro Médico Shiva anuncia con tristeza que el ex primer ministro israelí Ariel Sharon ha fallecido. Sharon fue tratado durante más de siete años en el Centro Médico. A lo largo de este periodo, él estuvo en un periodo de conciencia mínima con altibajos en su estado de salud y con una comunicación no verbal mínima. El ex primer ministro superó muchas complicaciones médicas durante este periodo. La semana pasada, él luchó con sorprendente fuerza y determinación contra el deterioro de su condición, pero hoy se ha ido en paz. Así se dio a conocer al mundo la noticia de la muerte de Ariel Sharon. Desde hace varios días, los médicos habían informado que el político habría sufrido complicaciones en varios órganos y confirmaron que tenía graves fallos renales y una infección sanguínea. Amigos y seguidores del ex premier se han acercado hasta el Centro Médico para rendirle un homenaje y asistir a una ceremonia que realizará su familia en las próximas horas. El ex primer ministro estaba siendo atendido en el Centro Médico Shiva, a las afueras de Tel Aviv.